Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. En la audiencia de diputación de cargos contra los 7 dragoneantes de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la tramacúa, se conoció el modus operandi de los procesados, quienes son investigados por actos de corrupción con fines extorsivos. Y ese licor no se puede ingresar en las botellas de vidrio, porque obviamente se lanzan del exterior o principalmente por medio del dron, como se menciona entre ellos. Había cuadrado con los dragoneantes Valderrama, Rendón, el permitir el ingreso de estos elementos, una suma que superaba 100 millones de pesos. O sea, con esto habían coordinado en el mes de abril del año 2021 intentar ingresar unos celulares, unas drogas, unos sincares, unos modem que recibían o cobraban para el ingreso de los mismos, sumas entre 600 mil y hasta 1 millón 200 mil pesos por celular. Cabe señalar que el ente acusador solicitó medidas de aseguramiento en centro carcelario contra estos 7 dragoneantes, quienes no se allanaron a los cargos. A la cárcel Picota y el Buen Pastor de Bogotá serán trasladados en las próximas horas los directores de un hogar de paso de Valledupar, investigados por presuntamente abusar sexualmente de una menor de edad que estaba bajo su protección. La pantera del Cesar Natalia Linares rugió nuevamente. La atleta cesarense obtuvo una medalla de bronce en el campeonato nacional junior que se realiza en Cali. Todo esto en la modalidad de 100 metros planos. Cabe señalar que el atleta cesarense obtuvo la primera medalla de plata para el país en este mismo campeonato. Más de 80 mil millones de pesos fueron asignados para la ampliación de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de La Paz Cesar. Esta segunda fase va a permitir que la universidad pase de tener 1.200 estudiantes a tener 3.500 estudiantes. Va a contar con tres bloques de aula de laboratorio, con salas de estudio, con un restaurante, con cocina y con áreas comunes. Una cesarense ocupó el segundo lugar a nivel nacional en la versión número 21 de las Olimpiadas de Matemáticas de la Universidad de Antioquia. Se trata de la niña Amalia Enríquez Quintero, de 12 años, estudiante de sexto grado del Colegio Americano Madrid, en el municipio de Becerril. En esta vivienda ubicada en la Manzana 62, casa 38 de la Ciudadela, 450 años, habita la señora Eusebia María Yepes Carreño junto a su nieta Ana Karina. Ella solicita ayuda de la comunidad, ya que necesita sacar a su nieta adelante, que depende económicamente de ella y vive en una situación precaria. Yo estoy pidiendo la ayuda porque en estos momentos yo me siento muy triste, porque no he tenido cómo pagar mis recibos ni de agua ni de luz. Estoy que me van a embargar, lo único que tengo, el ranchito donde vivo, porque no tengo más nada, porque no tengo más nada en mi casa. Si este video lo ve el señor presidente, que el ministro de obra, el doctor Jonathan Malagón, dijo a Fonbisocial que me iba a dar un auxilio para mejora de vivienda, que me lo regale porque yo lo necesito. Aguas del Cesar abrió licitación para contratar la fase 1 de las obras de optimización y ampliación de la planta de tratamiento en el acueducto de Aguachica, que complementarán las redes del sistema, financiada 100% por la gobernación del Cesar. Un adulto mayor identificado como Adán Rueda falleció en una clínica de Aguachica tras recibir un fuerte golpe en su cabeza al caer de una escalera cuando realizaba arreglos en una vivienda. Yo estaba aquí cerquita cuando el señor se cayó y se llamó directamente allá a la ambulancia y se demoraron mucho en venir. El periodista Santiago Marmolejo, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria, fue seleccionado por la Organización Periodística Independiente de Colombia como personaje caribe en representación del Departamento del Cesar. Hoy en representación del canal, y esto se debe precisamente al equipo que manejamos nosotros aquí en el canal, a los camarógrafos, a los editores, a los periodistas que han hecho posible que el canal haya crecido en estos cinco años. Quiero agradecer también a todos los periodistas independientes que le hemos dado la oportunidad de realizar sus proyectos, porque con ellos ha crecido el canal. Personas en condición de discapacidad realizarán una movilización el próximo viernes 3 de diciembre por las calles de Valledupar, exigiendo políticas públicas a favor de esta población. Invitamos a la población con discapacidad y convencional para que nos acompañen. Hay gente que no nos acompaña porque por el transporte, pero va a haber transporte. Ustedes pueden comunicar al 301-389-9764. Yo le comenté en campaña, señor Mello, cuando usted sea alcalde, ¿en qué puede ayudar a esta población? Con la firma del Acuerdo de Voluntades con la Policía Nacional, 45 jóvenes vallenatos podrán acceder a becas para cursar la carrera de técnico profesional en servicio de la policía. En la audiencia de diputación de cargos contra los siete dragoneantes de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, se conoció el modus operandis de los procesados, quienes son investigados por actos de corrupción con fines extorsivos. El Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de Valledupar desarrolló audiencias preliminares contra siete dragoneantes pertenecientes a la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, quienes presuntamente se encuentran involucrados por los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos. En la sala penal del ente investigador reveló todo el entramado criminal donde presuntamente se encuentran implicados estos siete funcionarios. La Fiscalía Primera Especializada adscrita al Gaula Cesar contra la extorsión indicó que los actos delincuenciales dentro del penal iniciaron desde marzo del 2019, a donde los sindicados en complicidad con algunos internos comercializaban celulares por valores de un millón doscientos mil pesos, una botella de whisky, millón quinientos mil pesos, una hamburguesa, doscientos mil pesos, una caja de arroz chino, cuatrocientos mil pesos, una libra de marihuana, un millón quinientos mil pesos, dos millones de pesos por un paquete de zinc card. De igual manera, se supo que compraron un dron de nueve millones de pesos y otro de treinta y cinco millones de pesos. Uno de los informantes confirmó que todo se arreglaba dentro del penal. Entre los negocios que se les cayó fue una caja de licor por valor de cien millones de pesos que las llevaba un dron. Luego de estrellarse con una pared, esta mercancía iba a ser entregada a un interno en el patio uno de la Tramacúa. Y ese licor no se puede ingresar en las botellas de vidrio porque obviamente se lanzan del exterior o principalmente por medio del dron como se menciona entre ellos. Había cuadrado con los dragones de Valderrama, Rendón, el permitir el ingreso de estos elementos, una suma que superaba cien millones de pesos. O sea, con esto habían coordinado en el mes de abril del año 2021 intentar ingresar unos celulares, unas drogas, unos sin cares, unos modem que recibían o cobraban para el ingreso de los mismos sumas entre seiscientos mil hasta un millón doscientos mil pesos por celular. En la sala penal, el ente acusador manifestó que cuenta con suficientes elementos probatorios, entre ellos los testimonios de Giancarlo Valderrama, Yoalber Valderrama, funcionarios del INPEC, quienes se encuentran presos señalados por los delitos de concierto para delinquir, y Enrique Navarro Díaz, quien estuvo detenido en el penal, además con interceptaciones de llamadas. CNC Noticias pudo conocer que la persona que realizaba las negociaciones dentro de la cárcel es un interno de nombre Filemón Palma. Cabe recordar que los guardianes fueron capturados en diferentes sectores de Valledupar y uno más en el Caquetá. Los siete capturados están señalados de pertenecer a la banda delincuencial Red de la Grande, quienes presuntamente cometían los actos delictivos en complicidad con algunos internos. Entre los funcionarios del INPEC capturados se encuentran Wesley Palacio Mena, de 33 años, conocido con el alias de El Nietzsche, Henry Rendón Henao, de 27 años, alias Henry, Fabián Ricardo Cangrejo Castillo, alias Cangrejo, Edgar Alejandro Martínez, de 33 años, alias Pazpi, Andrey Alejandro Durán Sánchez, de 33 años, alias Chaval, Jaime Alonso Herrera Flores, de 24 años, mi color, Henry Fernando Novoa Martínez, de 29 años, alias Henry. Con la audiencia de imputación desarrollada de manera virtual, los guardianes presuntamente inversos en este proceso no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. Debido a la prematura del tiempo, la medida de aseguramiento fue programada para este jueves en horas de la mañana. De ser hallados culpables, estas personas podrían pagar una condena entre 8 y 18 años de cárcel. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. A la cárcel Picota y el Buen Pastor de Bogotá serán trasladados en las próximas horas los directores de un hogar de paso de Valledupar, investigados por presuntamente abusar sexualmente de una menor de edad que estaba bajo su protección. Por seguridad, serán trasladados en las próximas horas a dos cárceles en Bogotá los tres funcionarios de la Fundación Fundinag, identificados como Rosa Virginia Laguna Lamilla, Robert Emilio Fernández Tobar y Lenín José Fernández Tobar, funcionarios de la Fundación Fundinag, imputados por la Fiscalía 31, seccional Caivas, por la presunta comisión de los delitos de acceso cardal violento en concurso heterogéneo con acto sexual violento. Estas personas permanecen en el CTI de la Fiscalía y con la llegada de ocho dragoneantes del INPEC procesados por concierto para delinquir, se agudizó el hacinamiento en el centro transitorio de reclusión y en la cárcel judicial. Por cuestiones de distanciamiento social no pudieron recluirlos. La Fiscalía sobre este caso aseguró que tiene suficiente material probatorio contra los indiciados que presuntamente los involucran con los aberrantes actos sexuales contra una menor y otras adolescentes a quienes les confió el ICBF para rehabilitarlas de la droga y su condición de calle. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. ¡Gracias! Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos, dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Atención, quien venda o compre chance y juegos de azar ilegales, incurrirá en prisión de 6 a 8 años y recibirá multa de 500 a 1,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Juega limpio, comprar chance y apuestas legales trae mayores beneficios. Gobernación del Cesar, lo hacemos mejor. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. Más de 80 mil millones de pesos fueron asignados para la ampliación de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de La Paz Cesar. Hoy es una excelente noticia para los jóvenes del Cesar, porque hoy comprometimos recursos, firmamos un contrato con la Universidad Nacional para desarrollar la fase 2 de la sede de la Universidad Nacional en el municipio de La Paz. Esta segunda fase va a permitir que la Universidad pase de tener 1.200 estudiantes a tener 3.500 estudiantes. Va a contar con tres bloques de aula de laboratorio, con salas de estudio, con un restaurante, con cocina y con áreas comunes. Este contrato se firma hoy con la Universidad Nacional y es importantísima porque, además de tener un impacto muy importante en número de estudiantes, es un ejercicio ejemplar de articulación con la Universidad, con el municipio de La Paz y con la Nación. Es una obra que contempla una inversión de 80 mil millones de pesos, de los cuales 56 mil forman parte del Pacto Cesar La Guajira y 24 mil es aporte que pone la Universidad. Este pacto de Cesar La Guajira es uno de los pactos más grandes, o el pacto más grande que tenemos en esta estrategia de los pactos territoriales. Es un pacto de casi 5,4 billones de pesos, donde esta inversión en educación realmente es emblemática. Además de aumentar las aulas y los laboratorios y las áreas comunes de la Universidad, estas obras son claves porque va a aumentar la oferta académica de la Universidad. Gracias a que vamos a tener más laboratorios, vamos a tener más semilleros de investigación, vamos a tener una mayor oferta académica, de mayor calidad para los estudiantes. Entonces, es con hechos que el presidente Iván Duque le está cumpliendo a los jóvenes y le está cumpliendo a los territorios. Distribuidora Farmacentro Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro Personal de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, mediante labores de prevención y control, lograron en las últimas horas el rescate de cuatro niñas. El caso se presentó al recibir una llamada a la central de radio Línea de Emergencia 123, donde por denuncia ciudadana alertan que en la invasión los guasimales se encuentran unos menores de edad encerrados solos en una vivienda. Al llegar a la dirección suministrada, se observa al interior de la vivienda cuatro niñas en completo estado de abandono, en pésimas condiciones de insalubridad y riesgo inminente. Se logra evidenciar malas conexiones eléctricas que colocan en peligro la vida e integridad física de las niñas. Con el fin de salvaguardar la vida de las menores de edad, se procede al rescate y posteriormente al traslado de las niñas a las instituciones del ICBF para restablecimiento de derechos e intervención, como lo establece la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia. A día de hoy logramos, con unidades de infancia y adolescencia, rescatar cuatro menores que se encontraban en pésimas condiciones de salubridad y condiciones físicas lamentables en la invasión denominada los guasimales aquí en la ciudad de Valle del Parque. Estos niños se les restablecieron sus derechos y fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que los ampararan y para que les diera una vida digna, acorde a la infancia y adolescencia de estos niños. Hacemos una invitación pública a toda la comunidad a que queramos a nuestros niños, a que los tratemos bien y no encontrarlos en estas lamentables condiciones en que encontramos a estos menores. Gracias a la información ciudadana, logramos restablecer los derechos de estos menores y entregarlos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos. La Pantera del Cesar Natalia Linares rugió nuevamente. La atleta cesarense obtuvo una medalla de bronce en el Campeonato Nacional Junior que se realiza en Cali. Todo esto en la modalidad de 100 metros planos. Cabe señalar que la atleta cesarense obtuvo la primera medalla de plata para el país en este mismo campeonato. La mejor atleta en la historia cesarense nuevamente lució en los Juegos Panamericanos Junior, esta vez con su tercer lugar en la final de los 100 metros planos, rendimiento con el cual obtuvo la presea de bronce para Colombia. Linares, con esta tercera posición en la final de la prueba de los 100 metros, logró su segunda medalla en los Juegos Panamericanos Junior de Cali. En esta final, la atleta vallenata registró un tiempo de 11.63 logrando el bronce que le permitió subir al podio por segundo día consecutivo, luego de la presea de plata obtenida en la jornada de ayer con la que culminó segunda en la final del salto largo. El oro de esta competencia quedó para la ecuatoriana Gabriela Suárez, quien sacó su experiencia como atleta olímpica, agenciando un tiempo de 11.32, mientras que la medalla de plata quedó para la representante de San Cristóbal y Nieves Anja Clark, deportista que paró el crono en 11.56. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Con la firma del Acuerdo de Voluntades con la Policía Nacional, 45 jóvenes vallenatos podrán acceder a becas para cursar la carrera de técnico profesional en servicio de la policía. Con la firma del Acuerdo de Voluntades con la Policía Nacional, 45 jóvenes vallenatos podrán acceder a las becas para cursar la carrera de técnico profesional en servicio de la policía. El anuncio fue dado por el alcalde Melo Castro González en la mesa de trabajo realizada en el barrio La Nevada, donde se dio a conocer esta nueva oportunidad para los jóvenes que cumplan los requisitos para el ingreso al escalafón del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en el grado de patrullero. Estamos aquí haciendo la presentación y el anuncio de un plan que se va a desarrollar el próximo año de 45 becas que va a otorgar la Alcaldía de Vallenopar para que los jóvenes que cumplan los requisitos puedan ingresar a la Policía Nacional gastando cero pesos. Esta es una propuesta que nos ha hecho el señor alcalde, que se lo hizo al señor director general de la Policía, mi general. Cumplan con todos los requisitos necesarios para ingresar a la institución. Es una muy buena noticia para la comunidad. Es otra ventana que se abre para nuestros jóvenes, para generar empleo. Y que es una muy buena oportunidad para todos los balduparenses. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Un adulto mayor identificado como Adán Rueda falleció en una clínica de Aguachica tras recibir un fuerte golpe en su cabeza al caer de una escalera cuando realizaba arreglos en una vivienda. En un lamentable incidente, un adulto mayor murió luego de caer de la parte alta de una escalera. Se trata de Adán Rueda, oriundo de Aguachica, al sur del Cesar. Según lo detallado por los testigos del hecho, la víctima se encontraba en la parte alta de la escalera ubicada en una vivienda del barrio Cañaverales del municipio en mención cuando la estructura se vino al suelo y ocurrió la tragedia. Tras lo sucedido, Rueda fue auxiliado por los vecinos del sector, quienes llamaron la ambulancia, la cual tardó más de media hora en llegar y posteriormente fue trasladado a un centro médico en donde falleció la tarde de este miércoles debido a los múltiples golpes que sufrió. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por las autoridades pertinentes que llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica. Yo estaba aquí cerquita cuando el señor se cayó y se llamó directamente allá a la ambulancia y se demoraron mucho en venir. Ese señor ahí, a uno le daba pensar cómo se veía y le ir resolviaba. Y uno no podía levantar nada porque lo primero es que van a decir que uno está metido y que le pasa algo. Entonces, en este caso, en la ambulancia mucha demora, mucha demora. En ese sentido, estamos preocupados. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara Infrarroja para Secado de Pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle Por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13 C109 Valle Dupar, Cesar 316-808-7016 Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a LICA Calle 22, número 1411 Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Superlink llegó a brindarte servicios de televisión e internet al mejor precio Con la mejor calidad Comunícate en nuestro call center al 300-912-0669 O visita nuestras oficinas Superlink, tu mejor opción Disfarma, una organización pionera en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos que brinda bienestar a los colombianos a través de un equipo humano calificado Apasionados por la innovación y socialmente responsables para hacer el sistema de salud más sostenible y equitativo Actualmente nuestro convenio con la nueva EPS nos permite llegar a todos los rincones de nuestro país Valle Dupar, Agua Chica, San Alberto, Curumaní, Agustín Colasi, La Jagua de Ibrico, Bosconia, Pelaya, Chiriguaná, Chimichagua, La Paz, El Paso, El Copay y Pailitas Para mayor información comunicarse al 316-314-1401 o al 60-7691-57767 ext. 316 Una cesarense ocupó el segundo lugar a nivel nacional en la versión número 21 de las Olimpiadas de Matemáticas de la Universidad de Antioquia Se trata de la niña Amalia Enríquez Quintero de 12 años, estudiante de sexto grado del Colegio Americano Madrid en el municipio de Becerril El Instituto de Matemáticas de la Universidad de Antioquia realizó la versión número 21 de las Olimpiadas de Matemáticas Un certamen donde participan estudiantes de todo el país en los grados cuarto hasta once, en los grados cuarto hasta undécimo Amalia Enríquez Quintero de 12 años y estudiante de sexto grado del Colegio Americano Madrid del municipio de Becerril Fue el segundo mejor puntaje a nivel nacional de los grados sextos de las Olimpiadas Matemáticas realizadas por esta importante universidad a nivel nacional El colegio inscribió a varios alumnos en los diferentes grados Las Olimpiadas se desarrollan en tres fases donde van seleccionando a los cinco primeros puntajes en cada fase Solo a esos cinco les permiten el acceso a la siguiente ronda hasta llegar a la final Doy gracias a mis padres por su apoyo incondicional, a mi profesor de matemáticas y a todo el Colegio Americano Madrid de Becerril por confiar en mí Fue lo manifestado por Amalia Enríquez Cabe resaltar que con estas Olimpiadas Matemáticas participaron por el Cesar instituciones educativas de los municipios de Valledupar, San Alberto, San Martín, Becerril, Manaure y Agustín Codazzi En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle El periodista Santiago Marmolejo, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria Fue seleccionado por la Organización Periodística Independiente de Colombia Como personaje caribe en representación del Departamento del Cesar Opicol, que es la Organización de Periodistas Independientes de Colombia Su capítulo en Santa Marta Me ha escogido como personaje del Caribe por mi trayectoria periodística Más que todo en los últimos años Ahorita mismo en el canal CNC Bayupar Que es a quien represento en estos momentos y hoy en representación del canal Y esto se debe precisamente al equipo que manejamos nosotros aquí en el canal A los camarógrafos, a los editores, a los periodistas que han hecho posible que el canal haya crecido en estos cinco años Quiero agradecer también a todos los periodistas independientes que le hemos dado la oportunidad de realizar sus proyectos Porque con ellos ha crecido el canal y le hemos dado la mano, no obstante, en esta pandemia Que ha sido muy cruel para todo el público y más que todo para los periodistas independientes Ha crecido paulatinamente Juliá Pero eso se debe precisamente al equipo de periodistas y de camarógrafos que tenemos nosotros aquí en el canal Se debe a Juliá Castro, se debe a Lenín Marmolejo, se debe a los camarógrafos, a Pablo, a Duan A todos aquellos que han pasado por aquí en algún tiempo Y que han hecho que haya crecido el canal y que en estos momentos esté prestando un servicio social comunitario En beneficio del Cesar y de Colombia en general Bueno, yo inicialmente empecé en el año 1977 en Montería dirigiendo el noticiero Radio Sucesos RCN del Cesar De Córdoba, perdón Luego pasé aquí a Valledupar a dirigir y a crear, a fundar el noticiero que no existía Y estuve vinculado por más de 22 años a la RCN Luego pasé como pensionado a trabajar en Caracol y en otros medios independientes Más tarde se creó, hubo la necesidad de crear el canal CNC y aquí estamos trabajando con ustedes Estaremos viajando a Santa Marta en el día de mañana viernes 3 de diciembre Cuando se realizará la noche de los mejores del Caribe colombiano Este evento se cumplirá en la Quinta San Pedro Alejandrino de Santa Marta a partir de las 6.30 de la tarde En la vía San Roque a La Paz, kilómetro 30 efectivos de la Policía Nacional Capturaron a un hombre que supuestamente transportaba a bordo de un vehículo tipo camioneta Sustancias alucinógenas avaluadas en más de 8 millones 415 mil pesos Según información de autoridades policiales, en medio de operaciones de registro y control Uniformados del Tránsito y Transporte solicitaron que detuviera el vehículo al conductor de una camioneta Identificado como Gustavo Adolfo Herrera de 39 años Al registrar el vehículo encontraron en su interior 17 panelas envueltos en cinta color beige Al ser revisados, encontraron que era marihuana con un peso de 8.415 kilogramos El conductor del vehículo fue dejado a disposición de la Fiscalía Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques Como parte de un proceso sancionatorio Que se activó en ocasiones de las denuncias de comunidades y veedores ambientales La Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar Impuso medida de sellamiento a un vivero instaurado en el centro del Santo Exeomo Al norte de la capital del Cesar Con el objetivo de preservar la integridad de la zona de reserva forestal La acción fue ejecutada por Corpo Cesar A través de la oficina jurídica Como apertura del proceso sancionatorio por el vivero Que presuntamente está afectando el patrimonio ambiental de los vallenatos Del mismo modo Entre las recomendaciones de Corpo Cesar Se le insta a la oficina asesora de planeación municipal Informar si las actividades de este establecimiento son compatibles Con el uso del suelo definido En el plan de ordenamiento territorial para la zona De acuerdo a la denuncia formulada por el Foro Ambiental del Cesar El vivero se construyó sin los permisos ambientales correspondientes Tomando en cuenta Que el establecimiento fue habilitado en una reserva forestal Que hace parte de la Sierra Nevada de Santa Marta Específicamente en el pie de monte del Cerro Exeomo En un área de aproximadamente 2.000 metros cuadrados Desde hace más o menos 20 o 30 días Paralelo a las vías de Valledupar, San Juan Y a la altura de la entrada del corregimiento de Huacoche La Corporación Autónoma Regional del Cesar A través de su oficina jurídica Hace efectiva la medida impuesta decretada Como procedimiento de la apertura del proceso sancionatorio Derivado de la apertura de un vivero Que presuntamente está afectando el patrimonio ambiental de los vallenatos En el Cerro de Santo Exeomo Aguas del Cesar Abrió licitación para contratar la fase 1 De las obras de optimización y ampliación De la planta de tratamiento en el acueducto de Aguachica Que complementarán las redes del sistema Financiada 100% por la gobernación del Cesar La gobernación del Cesar a través de Aguas del Cesar Abrió una licitación para contratar la fase 1 De las obras de optimización y ampliación De la planta de tratamiento del acueducto Que completarán la fase 2 de la ampliación Y optimización de las redes del sistema Financiada 100% por la administración departamental El proyecto permitirá garantizar La calidad del servicio de agua Para los habitantes de la localidad Teniendo en cuenta que actualmente Registra una deficiencia en el tratamiento Dado que su capacidad es de 220 litros por segundo Pero la demanda de sus habitantes Es de 511.8 litros por segundo Lo anterior se debe a la deficiente infraestructura Para la prestación del servicio de acueducto Mínimas intervenciones realizadas Con anterioridad al sistema Entre otros aspectos Lo que ha generado desperdicio de líquido En temporadas de invierno Y altos costos de producción y tratamiento del agua Que finalmente son asumidos Por los usuarios del servicio Por estas razones se estructuró este proyecto Cuya meta es mejorar la capacidad y eficiencia Del sistema de tratamiento de agua potable Y para ello contempla la construcción De la zona de entrada La optimización de estructuras existentes Como floculadores helicoidales Y sedimentadores La construcción de nueva infraestructura Para el canal de aguas coaguladas Floculadores horizontales Canal de aguas floculadas Y sedimentadores Laboratorio y caseta de la planta de emergencia Así como de componentes eléctricos Urbanísticos y obras finales La empresa de servicios públicos de Valledupar En Dupar S.A. Viene realizando brigada de normalización En los pagos En cada barrio de Valledupar Para que los deudores puedan ponerse al día Aquí en el sector de los 450 años Estamos aquí en Populandia Estamos aquí en Villamira En todo el sector que acompaña El barrio de los 450 Donde le estamos presentando a los usuarios Que se nos acerquen y normalicen el servicio Que pueden hacer acuerdos de pago Hacer financiaciones de acuerdo a la ley Y le estamos participando unos descuentos Que se les llevará a cabo Y se les aplicarán En la medida que ellos vengan Acercándose aquí a nuestro punto La invitación es que se acerquen aquí A este punto Y puedan normalizar el servicio En el día de hoy estamos aquí En una jornada de 8 de la mañana A 2 de la tarde Igualmente mañana también lo vamos a estar Para aquí, préstandole aquí el servicio A la comunidad Para que toda la comunidad Se pueda acercar a normalizar Nuestro servicio Estamos en el megaparque Del barrio 450 De la segunda etapa Y aquí estamos esperándolos a todos Para que logren normalizar su servicio Recordarles que en Dupar Es el servicio público De los vallenatos En los cuales nosotros necesitamos Que los usuarios se acerquen Para que logren Hacer acuerdos de pago Y así posterior Normalizar mejor el servicio Y llevarle una mejor agua A todos nuestros usuarios Bueno, aquí los descuentos Que nosotros estamos aplicando Son los que nos permite la ley Ello quiere decir que A todos esos usuarios Que deban más de 60 meses Le estamos aplicando la prescripción Entonces, si deben 10 años Se les cobra los últimos 60 meses Por recargos moratorios Por no medición Somos los descuentos Que estamos practicando aquí En esta jornada Este es una forma de O sea, como te diré Más viable Porque no tiene que ir allá A la empresa Ni nada Viene acá al barrio Bueno, como nosotros Yo estoy arrendada No sé Yo cancelo el recibo El Me de arriendo Pero no cancelan el recibo Entonces uno Queda uno preocupado Porque más gente Si no le pagan el agua Allá Los dueños de la casa Entonces uno es el que pasa la pena Ahí Digitel Comunicación sin límites Conéctate A nuestra variada programación Con la calidad Y el mejor precio Que solo Digitel Te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras Brindamos entretenimiento Y comunicación Para ti Y para toda la familia Entretenimiento En todo momento Digitel Comunicación sin límites Pregunta por las promociones Que Digitel Tiene para ti En La Paz Calle Tercera Número 1266 Barrio La Florida Teléfono 318 279 0105 En San Diego Carrera 9 Número 1217 Barrio Centro Teléfono 318 284 7780 Digitel Comunicación sin límites Llegó la época más linda del año La Navidad Y la mejor variedad como siempre En Promociones El Poderoso Despierta el sentimiento navideño Llena tu casa de luces y colores Con los miles de adornos que tenemos para ti Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos Quirnaldas Vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia En Promociones El Poderoso Encuentras la mejor variedad en juguetes Peluches Y todo para esta Navidad y fin de año Estrena Al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans Blusas Camisas Pantalones Ah Y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso CNC El Paso y La Loma Sintonizanos en la frecuencia 4 de tu cable operador Tecnopaso CNC El Paso y La Loma CNC El Canal de Nuestra Gente En labores de registro y control A vehículos que circulan en las vías del Departamento del Cesar La Polfa En coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Realizó la aprehensión de más de 350 unidades de empalmes eléctricos La mercancía tenía como ciudad de origen Bogotá Con destino a la ciudad de Santa Marta Bajo la modalidad de encomienda En un bus de una empresa reconocida de empalmes eléctricos de procedencia extranjera Las cuales al ser objeto de verificación Se logró establecer que la mercancía no presentaba ningún documento que la ampare Por tal motivo fue confiscada La mercancía presentó un valor comercial de más de 38 millones de pesos y pretendía ser comercializada en la costa atlántica Niños y niñas adolescentes Pertenecientes al programa de semilleros de legalidad Culminaron sus actividades académicas en un evento que contó una participación de padres de familia Y profesores del Colegio Nacional Loperena C de Santo Domingo Las niñas participantes del reinado Lo bonito de la legalidad Llevaron al público mensajes alusivos a la importancia de crecer en cultura de la legalidad Y sus aspiraciones de hacer de Colombia un mejor país Y pusieron a prueba su ingenio y creatividad en la elaboración y modelaje de vestidos 100% reciclables Hechos con productos del medio Como cartones, papel, plásticos, metales, entre otros materiales Que se conjugaron con el arte y la estética de los vestuarios Donde además demostraron sus dotes artísticos Todo esto fue tenido en cuenta para la elección de la reina de la legalidad Por otra parte, los niños demostraron sus actitudes futbolísticas en el campeonato Juguemos por lo Legal En donde se evaluaron las conductas y prácticas legales en el desarrollo de esa actividad El mensaje transmitido por los niños fue la importancia de ser legal en todos los ámbitos Y buscar sensibilizar a los participantes sobre conductas legales, ilegales y sus consecuencias Disfarma, una organización pionera en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos Que brinda bienestar a los colombianos a través de un equipo humano calificado Apasionados por la innovación y socialmente responsables Para hacer el sistema de salud más sostenible y equitativo Actualmente nuestro convenio con la nueva EPS Nos permite llegar a todos los rincones de nuestro país Para mayor información, comunicarse al 316-314-1401 OAL 60-7691-5767 Extensión 316 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!